Durante el evento de entrega de tres obras en la Universidad Michoacana, estas obras recibieron una inversión superior a los 28 millones de pesos. Al momento de hacer uso de la palabra, el gobernador Silvano Aureoles lamentó la desaparición de los 109 fideicomisos, este atraco que se cometió por parte de los diputados de Morena, el Partido Verde Ecologista y también los cristianos de Encuentro Social. Dijo que varios de estos fideicomisos apoyaban tareas de investigación en universidades públicas. Cuarenta centros de investigación se están viendo afectados, entre ellos el Colegio de Michoacán, el CIDE, entre otros. El gobierno federal quiere el dinero de estos fideicomisos, asegura el gobernador, para aplicarlo en el presupuesto del siguiente año del 2021 y ya sabemos con qué fines, si tenemos elecciones, el año que entra. La desaparición de los 109 fideicomisos, la mayoría de ellos vinculados con tareas sustantivas de investigación y otros como el Fonden o la cultura, el cine, el deporte. Pero déjenme decirles un dato, aquí me corriges, Eric, si estoy mal. Pero de los 109 fideicomisos, su desaparición afecta más de cuarenta centros de investigación, los conocidos como centros públicos de investigación, los CPIs. Hablo del Colegio de Michoacán o del Colegio de México o del CIDE, entre otros. Es decir que con esto los dejan en la ruina, los dejan fuera de funcionamiento. Son instituciones ya muy reconocidas que le han dado mucho a la sociedad michoacana, sociedad mexicana y que no entiendo la razón por la que se está tomando esta medida. Están haciendo una triquiñuela desde la Cámara de Diputados y luego en acuerdo con Hacienda para reformar la ley de los fideicomisos y hacer que el dinero lo chupe Hacienda, por decirlo de manera muy sencilla, cuando son instrumentos muy complicados. Pero de entrada es quitarles el dinero y convertirlo en una fuente de ingresos para el año que entra. ¡Gracias!